y bueno parceros estoy aquí grabando otro vídeo para el canal en esta ocasión voy a tratar de comentarles un poco de cosas mientras va pasando el vídeo ya saben que este vídeo es de la serie que cree en el canal este es el segundo capítulo en el cual voy a estar jugando con la sm10 y la m4 en la primera partida en la segunda partida voy a estar jugando con la lk 24 y con la bk 57 pues sencillamente no les pongo las partidas completas para que no se aburran ahí mirando esto como lo teo y cómo voy buscando enemigos en el camino así que voy cortando y pues voy dejando las mejores partes obviamente las partidas no son muy largas porque pues obviamente no me pongo a sacar partidas súper impresionantes con estas armas porque sería más complicado de lo que ya es para mí ganar una partida entonces pues espero que les guste también voy a comentar las otras cositas por ahí obviamente durante todo el vídeo voy a estar hablando quiero que me dejen en los comentarios si les gusta o les parecen mejor los vídeos así en los cuales estoy hablando así no tenga nada que ver lo que digo con lo que está pasando en la partida porque quizás así ustedes no se aburran por otra parte quiero decirles que pueden participar por un pase de batalla les voy a dejar un comentario fijado en el cual van a encontrar un link y ese link los va a llevar al vídeo en el cual tienen que dejar un comentario con un código que aparece en este vídeo si dejan el comentario con ese código están participando pues por un pase de batalla hasta el día de hoy hay muy pocos participando así que tienen muchas posibilidades de ganar pues los que participen no así que los invito a que participen si son nuevos pues igualmente tienen la misma posibilidad de participar y si ya son suscriptores y no se habían enterado pues ahí les dejo el dato para que vayan y pues participen por el nuevo pase la verdad hoy al día de hoy que estoy grabando el vídeo ni siquiera he visto el nuevo pase de batalla voy a ver qué tal está y pues ahorita también lo voy a comprar también voy a subir otro vídeo creo que hoy mismo en el cual hay una cosa muy impresionante pero me parece impresionante curiosa más que impresionante y pues la verdad espero que a ustedes también les guste y les parezca curioso y pues nada ahorita me dedico a grabar pues ese vídeo o a prepararlo no porque quizás ya esté grabado y si no logro terminarlo hoy pues ya para el día de mañana estaré listo en el canal es una cosa totalmente locos así que espero que les guste también quiero decirles que pues referente a las partidas a los retos que me puse en el lo que sería hay hombre voy a olvidarlo ahora en lo que sería la serie que estoy creando que es ganar una partida utilizando todas las armas que el juego ofrece pues obviamente utilizando de dos en dos ya les explique a ustedes en el vídeo pasado pues decidí algunas armas colocarles una mira por 4 por 6 para complicar un poco más la situación como pueden ver en este momento y pues de esa manera tratar de no sé pues de complicarlo un poco más y también de experimentar porque es que casi no usan las estas miras de precisión ya que con algunas armas se presta muy bien para jugar pero con otras ya no porque pues tienen un retroceso bastante feo pero bueno eh parceros eh también quiero decirles otra cosita por ahí es que he estado un poco inactivo en el canal ya que pues he estado un poco ocupado y todo eso y pues eso no quiere decir que vaya a dejar de hacer sorteos ni mucho menos también quiero darles una sorpresa para regalarle 80 cp a un suscriptor pero más adelantico eh antes de que entregue el premio eh el premio como tal del pase de batalla antes de eso le voy a regalar 80 cp a uno de ustedes como voy a hacer un vídeo así rapidito eh donde les pido que dejen un comentario obviamente como siempre pero en ese vídeo voy a dar por ahí dos o un día máximo para que dejen el comentario así que si están viendo esto por primera vez y se quieren ganar de pronto 80 cp así de casualidad pues uno no sabe no participen igual eh de hoy a mañana o pasado mañana voy a dejar ese vídeo ya que para entregar el pase faltan por ahí más o menos ocho días así que en estos dos o tres días pues voy a regalar 80 cp a cualquiera de ustedes en ese caso si quieren participar solo estén pendientes al canal y pues nada dejar el comentario con el código que les ponga en ese vídeo también parceros de la verdad no sé que más decirles pues estas esto es básicamente la noticia que les tenía ya para el próximo vídeo también les estaré hablando sobre sobre lo que voy a hacer no la verdad es más como una vídeo reacción no es tanto así como un gameplay como tal pero bueno no espero que les guste esa vídeo reacción yo sé que les va a parecer muy curioso tal como me pareció a mí porque la verdad nunca había visto eso pero bueno entonces a ver les voy a comentar un poco de lo que estaba haciendo aquí en la partida a ver aquí pues recogí la primera arma como pueden ver tengo cero kills porque como les dije no puedo matar si no es con las armas que que tengo que jugar en esa partida entonces aquí recogí la lk24 esa la tenía como pueden ver con mira por 6 como les digo para complicarlo un poco más y más adelantico recojo la bk57 esa si la tenía para disparar normal de cerca pero la verdad tienen un retroceso las dos un retroceso lateral sobre todo un poco fastidioso entonces pues no sé no me parecieron armas muy buenas aquí ya quedaban 67 en la partida y no había hecho ni siquiera la primera kilo veamos un poco más aquí ya soy tratando de rushear con esta arma porque quería eliminar el de la franco ya que desde hace bastante rato me estaba fastidiando y pues me arriesgué un poco porque con esa mira por 6 pues la verdad es un poco complicado pero bueno igualmente pude ganar el enfrentamiento ahí el pvp por decirlo así incluso teniendo un poco desventaja por la mira no quiero que miren esto y como me defiendo con el escudo ya que él tiene un poco de ventaja ya que me estoy curando y tengo el arma sin recargar y vean como utilizo el escudo para para protegerme y pues rushear de cadera y terminar con el enfrentamiento aquí pues matando bots porque ya saben todos ustedes que tanto miren miren a este campero por dios osea no entiendo no entiendo como son capaces de hacer eso osea subirse ahí y acuestarse ahí y esperar a que pase toda la partida aunque pues en ocasiones me ha pasado no puede que esté esperando a que vuelva la conexión ya que tenía mala conexión son cosas que pasan a veces no tampoco puedo asegurar que sea un campero y por aquí estaba tratando siempre trato de dispararle a los tanques no sé si se han dado cuenta por si alguna otra persona también le dispara pues estaríamos haciendo entre comillas fuerza todos los que estamos sin tanque para destruirlo también por si otra persona con fj bueno con el lanzamisiles o lanza cohetes que te le he dirigido por decirlo así pues al hacerle daño si otra persona le lanza los misiles pues le va a hacer lo va a destruir más rápido entonces pues de esa manera trato de ayudar para sacar al al manquito que se mete en los tanques yo la verdad ni con mal interno me meto en un tanque ni cuando acabo de caer del vuelo de reanimación en un tanque porque pues es una forma muy muy no sé no sé cómo decirlo sin que suene feo una forma muy fea de ganar por decirlo así aquí estaba tratando de eliminarlo como les digo esa arma se mueve bastante y pues peor aún porque no la tenía no la tenía mejorada al máximo y la tenía como con cuatro no sé si cinco aditamentos pero aditamentos que yo no quería ponerle sino los que me aparecían ahí al azar y bueno parceros pues ya estamos llegando al final los invito a que participen en el sordeo ya saben el link lo encuentran aquí en los comentarios en un comentario fijado encuentran el link para que vayan al otro vídeo y dejen su comentario y participen por ese paseo de batalla y dentro no sé mañana pasado mañana van a encontrar el vídeo en el cual voy a regalar 80 cp pendientes ahí parceros espero que hayan disfrutado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo parceros